Bueno, nos encontramos a otro gran amigo. ¿Tu nombre, por favor? Saludos, Paulino Romero Rismán, del Club Tehuacán, de Tehuacán, Puebla. Perfecto. Oye, ¿esta combi qué modelo es? Es modelo 95. La usamos, yo la uso de diario. La uso para exhibición. Ahora sí que siempre trato de cuidarla, de cenarla para que también pueda abrir, exhibirla y hacer algo bueno. Oye, ¿es cierto que andar en combi es diferente? ¿Se vive diferente? Sí, la verdad, sí. Es muy bonito. Pues es un auto de baja velocidad. No hay que andar corriendo. Hay que andar siempre disfrutando. Exacto, disfrutando siempre con calma. Pues si te atoja a dormir, te paras. Ah, sí. Te duermes bien feliz. Recorre sus oportunitas. Bueno, ahorita está con cosas porque va llegando, pero bueno, exactamente. Con familia, la acomodamos para que quique para vivir, pero siempre hemos tratado de conservarla. Comodísima, ¿verdad? Cambiamos la palanca, el volante. Pues otra se ensució porque viajamos. Claro. Al tiro, al tiro. Perfecto. La verdad, muchas gracias por presentarme, ¿verdad? Voy a grabarla, dale. La verdad, muchas gracias. Buen niños, mira, la familia. Felicidades. Ah, muy bien. ¿Eh? Ya puede abrir. Perfecto, vean nada más. Comodísima la camioneta. Perfecto. Muchas gracias. Te lo agradezco, repíteme tu nombre. Paulina Romero Fismal, del club Tehuacar, de Tehuacán Puebla. ¡Ay, el famoso Tehuacán! Nos esperamos desde el evento. A ver si me invitan, ¿eh? 30 de abril, sí. Ah, perfecto. Hoy te doy mi tarjeta. Dale, dale. Oye, ¿qué modal es? 95. 95, ¿cómo es 95? Venimos con el amigo Vanni. Ah, perfecto.